El saludo del día de hoy es para Y recuerda que si quieres un saludito, déjalo abajito en los comentarios. Ahora sí, comencemos con este video. Hola amigos, ¿cómo están? Bien, nos han de 0.0 y el día de hoy voy a mostrar cómo obtener el pack de 30 personajes totalmente gratis. Así que antes de comenzar, recuerda suscribirte, darle al video y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Perfecto, lo primero que vamos a hacer es ingresar al creador de personajes. Vemos aquí que está mi personaje y los dos lugares gratis. Vean aquí que no he comprado el pack. Yo no tengo para comprar ese pack. Miren, es totalmente real. No tengo nada. Bueno, y hoy les voy a mostrar cómo obtener ese pack de 30 personajes totalmente gratis. Y les sugiero que van a tener más de 30 personajes. Así que vamos a hacerlo. Ok, primero vamos a hacer a un personaje normal. Bueno, vamos a identificarlo, no sé, con qué. Pues con color. Vamos a poner la blanquita, no sé. Cambiamosle ahí cosas, pelo. Ponemos esto. Y pues no sé qué más. Así, hay que identificarla o les sugiero más bien que haga su personaje. Bueno, en la primera no lo hagan. Pero en la segunda sí les sugiero que lo hagan. Porque después no se va a poder volver a borrar. Bueno, aquí dice este personaje. Y tenemos que ocupar los dos espacios. Así que podemos llenarlo con lo que queramos. Obviamente solamente vamos a usar a un solo personaje. El otro sí lo pueden arreglar como ustedes quieran. Solamente vamos a necesitar a este personaje para hacer bastantes personajes. Pues les voy a mostrar. Cuando esté listo, bueno, a los dos le puse chef. Entonces, tenemos que ingresar a la mansión. Y esperamos que cargue. Estamos aquí hablando. Ok, perfecto. Vamos a poner a nuestro personaje que está abajo del signo del más. Tocamos. La ponemos en el ascensor. Y le ponemos, para ver qué le podemos poner. Algo que no se desaparezca. Esto. Vamos a ponerle esto. Cuando salimos, después tenemos que eliminarla. Y crear. Aquí sí les sugiero que creen a su personaje normal. Pues vamos a ponerle color. Vamos a hacer a un personaje random, súper randísimo. Vamos a ver. Ponemos una boca bonita. ¿Qué le ponemos más? Este. Con esta. Ay, no me gustó la gorra. Está feita. Bueno, así está bonita. Nos salimos. Y vamos a volver a entrar a la mansión. Y vemos aquí. Vamos a esperar a que cargue. Que la muchacha, pues la que hicimos, cambió. Y ahora está como nueva. Así como si fuera el creador del... Cuando comenzamos a hacer el personaje. Vemos aquí que tenemos la que hicimos ahorita. Y la otra que hicimos es random. Y pues mi personaje que está aquí. Como ven, tenemos ya cuatro personajes. Y podemos hacer más. Obviamente, usando solamente a esta personita que está aquí. Y si quieres que esta persona aparezca en tu teléfono. Te sugiero que salgas. Y vuelvas a entrar. Y listo. Ya va a estar en tu teléfono. Mire. Ya la podemos eliminar otra vez. Y bueno, si quieres crear otro personaje. Bueno, usa el mismo personaje que tiene la que usaste para hacer la broma. Obviamente que es la que está abajo del signo del más. Porque si haces el otro, creo que no va a funcionar. Yo lo probé y creo que no funcionó. Y vean que está aquí. La volvemos a eliminar. Y volvemos a hacer otro personaje. Vamos a hacerlo más rápido. Ok. Por color. Ya le puse aquí esta negrita. Y vemos aquí que desapareció la negrita. Y nos puso otro personaje. Les sugiero que lo hagan perfecto. Porque después no lo van a volver a hacer. Porque ven que aquí ya no sale. Sale la otra persona que hicimos. Uff. Allá se us. Y cuando volvemos a entrar a la casa. Ok. Esperamos que cargue. Ya va a estar la persona aquí. Volve. Sigue estando la misma persona. Pero aquí en el creador de personajes. En el. Para sacar los personajes. Vemos que ya tenemos. ¿Dónde es que está la que hicimos? Aquí está. Vemos que está la negrita. Y ahora vemos que tenemos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como le dije. Si quiere que aparezca esta persona. Vuelva a salir. Y a entrar. Para que estén en el teléfono. Ahora ya está. Ya la podemos eliminar todos. Y volver a poner todos. Y como le dije. Solamente podemos agarrar una sola persona. Como esta. La podemos agarrar solamente ella. Para hacer bastantes personajes. Y listo. Ese es el secreto. Detrás. De todo esto. Porque mucha gente se ha confundido. Yo no tengo el pack. Les digo de una vez. No tengo el pack. Y bueno. Así es como puedo tener más personajes. Totalmente gratis. Espero que les haya gustado el video. Recuerda suscribirte. Dale al video. Y activa la campanita. Chao. 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 ¡Gracias!